Tu con la cara de un bebé sin soñar Sobre mi piel sabe hacer un bello Y mis heridas de lo que necesitan Yo no comprendo este otro extraño amor No sé cómo te voy a hacer exactamente Te diré como perro y no consumado Sin importar ni qué dirá de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar para más de tú Tú quieres más, me excitas y me pretendes Cuando tú quieres, me excitas y me sientes Y aunque no quiera siempre digo sí ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me encuentro nunca más salida? ¿Por qué me niego siempre que he acabado? Después me encuentro atrapada en mi base ¿Dónde tú puedes vivir tranquilamente? No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar para más de tú Tú quieres más, me excitas y me pretendes Cuando tú quieres, me excitas y me sientes Y aunque no quiera siempre digo sí ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me gustas? No puedo más, me alegro de hacerla feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quema con tu fuego Termina tu juego Y dejo de nada dejar para ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Y yo te doy mi amor Mi cuerpo Tú quieres más Paso en cada momento Y yo me arrepiento de ti No quiero perderte Por eso siempre digo sí Tú quieres más Tú quieres más En mis heridas cometes la sangre Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo acabar Tú necesitas y me pretendes Tú quieres más Tú quieres más Cuando tú quieras me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque amara tú me amo Yo no quiero perderte jamás Yo no quiero perderte jamás Tú necesitas y me engan No quiero perderte jamás Tú necesitas y me engan